¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una pequeña disculpa por el retraso. Tuve un problema con el internet, pero ya se solucionó. Entonces, bueno, pues ya prácticamente con los minutos que llevamos avanzados, me voy a permitir igual, igual, va a ser la misma dinámica, compartir en un primer término, en unos minutos, pues temas en específico sobre garantías individuales y los minutos restantes sobre Derecho Civil 1, que, bueno, va a estar relacionado el día de hoy el tema de garantías. Entonces, a ver si ya tengo el documento abierto, es prácticamente el tema base, que espero que ya se esté reflejando en pantalla, es titulado El Sistema Constitucional Mexicano en los Derechos Humanos, que está bastante relacionado con lo que hemos estado revisando anteriormente y, evidentemente, pues, como yo ya lo había anunciado con anterioridad, tiene relación con la Constitución Socialista de 1917, que días previos, pues ya tuvimos precisamente la conmemoración de la Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917. Entonces, a partir de esa fecha, aquí se menciona que los derechos del hombre, porque anteriormente así se denominaban, la modalidad o la denominación actual que conocemos como derechos humanos, derechos fundamentales, ha sido reciente. Sin embargo, antes se conocían como los derechos del hombre y se entendían en México como un conjunto de garantías individuales. Entonces, es por ello, parte de la justificación, inclusive de la denominación de la presente asignatura que nos ocupa, es precisamente las acepciones o los conceptos anteriormente denominados hacia las garantías, precisamente garantías individuales, sociales y económicas, que el Estado otorga a los habitantes de su territorio. Aquí menciona que para llegar a esa definición se tomaron en cuenta las acepciones que en derecho público se tienen como el concepto de garantía. Y bueno, esta acepción se entiende como la protección o seguridad que en favor de las personas se reconocen dentro de un Estado de Derecho. Evidentemente, bueno, pues aquí vienen conceptos como Estado de Derecho, el cual, bueno, pues podemos interpretar como aquella entidad, entiéndase como entidad, como un territorio, como una población y con un gobierno, precisamente, pues que hacen sinergia, ¿no?, de una forma armónica, de una forma pacífica, de una convivencia grupal. Precisamente a eso se le denomina, pues, Estado. El concepto de Estado requiere tres elementos para subsistir, que es el territorio, que es la población y que es el gobierno. Entonces, todo esto conjuntamente, pues, realizan o hacen, le dan vida al Estado, ¿no?, al Estado obviamente, pues, como una, como un ente de sujeto internacional público, porque evidentemente tenemos esferas de gobierno, ¿no?, desde la municipal, en caso de la Ciudad de México, pues, las alcaldías hacen las veces, pues, obviamente, pues, de los municipios en otras entidades, la estatal o la localidad y la federal, ¿no?, que conjuntamente, pues, formamos una federación. Entonces, bueno, eso prácticamente en su conjunto, la población habitando dentro de un territorio y con una forma de gobierno, pues, bueno, representativa, republicana, democrática, y, bueno, pues, los etcéteras que le siguen, pues, implican convivir en una armonía. Entonces, prácticamente, pues, todo este sistema se le conoce dentro de unas leyes que lo rigen y que evidentemente son para un fin en común, que es la paz social o la paz común o el bienestar común. Este, pues, eso es lo que contempla un Estado de Derecho. Ahora, como garantía individual o garantías individuales, se menciona que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aquí la tengo como con una acotación, un acrónimo, de CIDH, observa que las garantías individuales se traducen jurídicamente en una relación de derecho existente entre los habitantes como persona física y el Estado como entidad jurídica y política. Los sujetos de las garantías individuales están constituidos por todo habitante o individuo que viva en territorio nacional, independientemente de su calidad migratoria, nacionalidad, sexo, condición civil, entre otros. Contemplado, obviamente, pues, toda esta parte o esta protección, ya lo hemos referido con anterioridad, pues, está implícita en el artículo primero, así como también lo menciona aquí, el artículo primero constitucional establece que en México todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, ¿no? Así es como estaba redactado en su interpretación original, o, bueno, acercándonos a la interpretación original, porque, pues, sí ha habido una serie de reformas que hacen una interpretación distinta, ¿no?, pero la protección o el nacimiento, el origen de las garantías individuales, pues, es en esencia eso. Hay que entender, evidentemente, la figura, cómo nace y el desarrollo y, evidentemente, evolución de la misma figura dentro de un orden social. Es importante, pues, concebirla, porque vamos como que de la mano de los cambios que van trascendiendo conforme a, yo diría como una interpretación también internacional, porque aquí ya una referencia, pues, es la Comisión Interamericana, ¿no?, de los Derechos Humanos, así como hay otras instituciones del orden internacional que, pues, nos pueden dar una orientación en materia de derechos humanos, ¿no?, de cómo son concebidos internacionalmente los derechos humanos y, evidentemente, las organizaciones que se encargan de la promoción, la aplicación y el respeto a los derechos humanos, ¿no?, pero, bueno, anteriormente, pues, eran, aquí en México era conocido como Derechos del Hombre y, evidentemente, pues, esto de la mano, pues, de las garantías, ¿no?, que protegen al individuo independientemente de su raza, sexo, religión, origen étnico, etcétera, ¿no?, que es todas estas diferencias que podemos tener referencias si es que se han dado y tenemos, pues, evidentemente, noción de que en la actualidad se siguen habiendo estos, pues, estas diferencias, ¿no?, estas diferencias que desafortunadamente seccionan a la población, ¿no?, entre, yo creo que un grupo privilegiado y otro desprotegido, ¿no?, dentro de ese ámbito, dentro de esta realidad, porque es una realidad, porque en realidad no tendría que, pues, suceder, dado que tenemos una ley suprema, ¿no?, que lo prohíbe, que garantiza y que, evidentemente, evidentemente, perdón, pues, tiene una serie de instituciones que atrás de estas instituciones, pues, está todo un ejército de servidores públicos y me refiero como ejército de servidores públicos dada la cantidad de personas que tienen servidores públicos que tienen en el ámbito de sus funciones y de sus competencias que respetar y que garantizar, pues, precisamente, hacer cumplir las leyes, ¿no? Entonces, bueno, pues, el Estado básicamente no funciona ni se mueve solo, sino que hay personas adentro que, evidentemente, pues, son las encargadas de ejercer esas funciones, que no se separan o que no tienen, evidentemente, pues, una regulación, perdón, distinta a la de todos los individuos mexicanos, siguen siendo nativos mexicanos, se siguen regulando por las mismas leyes, siguen teniendo las mismas prohibiciones, solamente, bueno, pues, hay una cuestión política y gubernamental que los tienen en una postura diversa en cuanto a un servicio público, eso es correcto, ¿no? Algunos de elección popular y otros, bueno, pues, su cargo público depende de otras aptitudes, ¿no? Básicamente, pues, un contrato laboral, pero, pues, con el Estado. Independientemente de esa situación, bueno, pues, todos estamos regidos bajo las mismas leyes. Entonces, ahora, dentro de estas garantías individuales, bueno, pues, tenemos el desprendimiento que también ya habíamos estado anunciando con anterioridad que existen diversas garantías, ¿no? Acorde a los derechos fundamentales, no recuerdo si todavía la sesión pasada me parece que estuvimos revisando un listado, pero ahí sí, de la CNDH, aquí estamos prácticamente analizando los principios rectores de las garantías individuales de la Constitución que protegía y cobijaba la Constitución de 1917, dado también, pues, la, la, que coincidió, ¿no?, la, la conmemoración recientemente de la misma en este 2023 a la Constitución de 1917. Entonces, al amparo y al cobijo, a la visualización y a la aplicación, pues, o a tratar de aplicarlo en su momento de 1917 y obviamente, pues, con una sociedad también evolutiva, cambiante, pues, tenemos estos conceptos que, bueno, obviamente me gustaría que en la conclusión de la asignatura, me estoy refiriendo ya dentro de unas cuantas clases más, dentro de un, de unas cuantas actividades, tareas y análisis de información más, podamos observar precisamente una línea, si se puede, a través de una línea de tiempo, pues, estaría excelente, en donde, pues, como nos referimos primero a derechos del hombre, cómo cambia, en qué momento cambia precisamente, cuál es el auge, si podemos ver el motivo, está excelente, del, el del cambio en cuanto a derechos humanos, derechos fundamentales, que también ya, en un principio, pues, estuvimos observando esta pequeña línea de diferencia, pero también la gran similitud que tiene unos y otros, y que algunos autores, algunos juristas, lo pueden llegar a manejar como sinónimos, y otros autores que, pues, tienen la claridad precisamente que, que existe una pequeña diferencia, ¿no?, y que precisamente, pues, la utilizan conforme a su interpretación, ¿no?, que en este caso, bueno, pues, su servidora también, eh, soy cuartidiaria de, de que existen en, en ocasiones, la manera de diferenciar ciertas terminologías, es, porque es importante, en, en la aplicación del orden jurídico, me refiero más a la práctica ya, eh, cuestiones que son similares, pero, no se entiende como iguales, y es importante la interpretación y ahí sí me refiero a una interpretación independientemente de la postura, pero, bueno, yo que estoy inmersa, por ejemplo, supongo que en cada, en cada área, eh, pues, de aplicación del derecho, independientemente sea servicio público, a nivel, eh, ejecutivo, legislativo, judicial, eh, a nivel municipal, estatal, federal, pues, tiene, eh, precisamente, esta interpretación de las leyes, ¿no? En cuanto a su regulación, sobre todo, eh, las instituciones, pues, que tienen, evidentemente, su organigrama, su reglamento, su ley orgánica, este, y obviamente, pues, una serie de legislaciones o de leyes en las cuales, pues, tienen que basar su determinación, su actuar, tienen que justificar precisamente esa, ese ejercicio, ¿no? a ver, con fundamento, los artículos, tal, 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 y, y en este caso, vemos mucha documentación al respecto de toda esta circunstancia, mencionando las leyes y, en específico, los artículos que mencionan el actuar o la justificación de, de dicha, pues, yo podría decir, de dichos actos emitidos por la autoridad, este, entonces, pues, tiene mucho que ver, hay que aprender a la, a observar la interpretación. Entonces, derivado de la interpretación, e igual manera, a veces el legislador, pues, llega a carecer de, de esa pericia práctica de, de la propia aplicación de las leyes, sino que tiene una idea de las necesidades y trata de subsanarla con una iniciativa o un proyecto de ley que se discute y, bueno, que lleva todo su proceso legislativo y que, en la aplicación, bueno, ya no le corresponde, hay que también entender la división de poderes, ya no le corresponde la aplicación, pero, es justo en esa aplicación en donde empieza a ver, pues, estos, o donde se empieza a notar estas lagunas legales, ¿no? que, que evidentemente, pues, ya empieza o entra dentro de la jerarquía jurisdiccional o, y ahora sí, del poder judicial, la interpretación de las mismas. Entonces, podemos decir, y esto obviamente por los doctrinarios, que, que, pues, vamos a estar analizando y estudiando a lo largo o a través de la, de la asignatura, pues, tienen o diferencian cierta terminología o tecnicismo jurídico que es importante no confundir, ¿no? Porque si no es, es, es complicado de repente, pues, ya cuando uno se está en la práctica confundir esos términos porque evidentemente, pues, también te llega a, a, pues, dentro de la aplicación, ¿no? Si, si empleamos y depende del grado, ¿no? En, de lo que deseemos emplear, no lo hacemos de forma correcta, entonces se entiende que la voluntad ha sido diversa, ¿no? Como, por ejemplo, no es lo mismo legalidad que legitimidad y eso en la práctica, en la vida, por ejemplo, de, de los juzgados, en la vida de los abogados postulantes, debe, debe haber claridad respecto a la legitimación, respecto a la legalidad y evidentemente, pues, algo que suena muy similar, que no es lo mismo, este, pues, puede hacer la diferencia entre, pues, entre la propia, el propio derecho del accionante, ¿no? Que es, va a ser el representado, o en este caso, si lo queremos decir así, pues, el cliente. Entonces, bueno, eso nada más como, como un pequeño énfasis, bueno, de, de, que es importante, ¿no? atender a las distinciones que la propia doctrina, la legislación, nos va proporcionando. Por eso, para mí es importante analizar la doctrina, la teoría, pero también es importante analizar criterios de la autoridad judicial. ¿Por qué? Porque ahí viene muy marcado, evidentemente, pues, en la práctica, la interpretación, cómo se da, cómo resuelven, ya casos específicos o casos reales de esa aplicación de las leyes. Y también suele suceder en donde hay, hay otra, otros órganos judiciales que tienen un criterio distinto. Y eso es lo interesante, ¿no? Para el derecho eso es lo interesante. Entonces, bueno, siguiendo con, con esta gama de protección a los derechos del hombre, en este caso, sí me voy a referir como en un principio se dio origen precisamente a esta constitución social de 1917 al cobijo de los derechos del individuo o del hombre, ¿no? Entendiéndose evidentemente pues de que ahí se desprenden como ya, como ya mencioné, como ya leí, las garantías individuales, sociales y por ahí también cobija las garantías económicas. Entonces, bueno, dentro de esa gama se desprende una garantía de igualdad que mencionaba y ya como conectando la idea ese listado de derechos evidentemente pues derechos humanos que veníamos leyendo ya no recuerdo si lo terminamos o no lo terminamos o se quedó como una actividad yo mencionaba hay que poner especial atención me parece que no lo terminamos pero sí llegamos a un avance importante hay que poner atención a a que va a existir una clasificación una clasificación porque va a pertenecer a una al amparo y a la protección al cobijo de una garantía en específico entonces tomando en consideración lo anterior bueno pues hay que empezar a dividir los derechos y hay que saber que ciertos derechos van a ser protegidos al amparo del principio o la garantía de igualdad al amparo del principio garantía de seguridad jurídica y entonces así los vamos a ir clasificando hay unos que van a compaginar excelentemente pues con con uno o más y no es que forzosamente algún derecho es única y exclusivamente tenga que pertenecer a la protección de una garantía sino que un derecho puede estar protegido obviamente pues por por más de una garantía ¿no? pero hay que aprender también a observar en qué clasificación se adentraría atendiendo a la naturaleza y obviamente pues a la esencia del propio derecho y atendiendo también a pues a la razón de existir de dicha garantía entonces pues vamos a evaluar la garantía de igualdad en primer lugar aquí tenemos que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos estima que la igualdad está dada por la obligación que tienen las autoridades del Estado de considerar a todos los individuos bajo el aspecto de la personalidad humana dentro de un mismo plano de tratamiento jurídico fáctico sin hacer distinciones y diferencias del concepto de raza religión nacionalidad condición económica cultural o social u otras las garantías de igualdad se encuentran comprendidas y aquí es donde precisamente encontramos esta naturaleza que se encuentran comprendidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes artículos mencionaba también vamos a entrar al análisis por ahí de ciertos artículos más importantes de la Constitución yo que más quisiera que analizar los 136 artículos que vienen contemplados en la Constitución pero es yo creo que es imposible más por el tiempo que tenemos pero sí hay que entender también la estructura que por ahí voy a dejar una actividad evidentemente respetando esa alternación que llevamos pero la distinción entre evidentemente la Constitución Política y su división en una parte orgánica y se me fue la palabra bueno ahorita que me acuerde la comento se divide en dos partes dogmática ya recordé dogmática y una parte orgánica entonces entender la esencia de la parte dogmática y entender la esencia de la parte orgánica que bueno no se ame si tú tienes una idea a lo que se refiere ya lo has escuchado o inclusive tienes muy claro a qué se refiere la parte dogmática y la parte orgánica pues sin problema lo puedes expresar si no bueno pues no pasa nada y lo dejamos como una actividad lo comentamos más adelante pues para que no exista dudas no se ame ¿tienes alguna idea? no mis la verdad si no tengo conocimiento de bueno pues la diferencia ok no te preocupes pero de una vez adelanto pues va muy encaminado a esta división precisamente de la constitución no es una división tan marcada ni la constitución lo menciona o lo trae consigo pero si hay una esa distinción importante hace que dentro de una de las partes un dogma vaya tiene que revisar precisamente tenemos que revisar o analizar precisamente el concepto de lo que es un dogma ¿sale? algo que se entiende que no tiene lugar a duda que no cabe ponerlo en tela de juicio que se tiene que cumplir al pie de la deca entonces por ahí ya nos está dando una referencia pues a que exista precisamente una íntima relación con los derechos humanos ¿sale? porque debe seguirse al pie de la letra y no o sea no hay como que cavidad a a una violación ¿no? a una alteración a que se a que se a que no se tome en cuenta o en consideración entonces y la parte orgánica eso se contempla muchísimo esta casi no la vamos a a estudiar por no ser objeto de nuestra materia sino más que nada la parte dogmática es a la que le vamos a poner más más empeño pues se refiere a una organización ¿no? como lo lo implica como lo he mencionado el organigrama del estado del estado como federación el organigrama del estado llámese obviamente pues tenemos un montón de secretarías que obviamente pues sabemos que el ejecutivo federal está acompañado de un gabinete dentro de su gabinete pues nos encontramos con los titulares los representantes de cada una de las secretarías y las funciones de las secretarías ¿no? y ahí es donde nos empezamos a organizar precisamente el estado como gobierno entonces bueno ese es un poquito de la esencia de lo que pues van a investigar pero bueno regreso a esta parte hasta el momento la información que hemos analizado hemos leído ¿Ame tienes alguna duda este o alguna pregunta alguna aportación o comentario que realizar o va quedando claro si va quedando claro ok bueno entonces bueno creo que para mí lo importante es empezar a conectar los temas ¿no? que hemos estado analizando y que bueno no se quede como un tema que ya vimos y ya nunca lo volvemos a tocar porque es importante inclusive yo me atrevo a decir y es algo que busco pero que pues que no vaya no es como una circunstancia este ok perdón me distraje en una notificación no es como una circunstancia que no se aplique a una realidad siendo esta o a lo mejor en otra asignatura podemos encontrar temas correlacionados pero desde un enfoque distinto entonces dentro del derecho civil que precisamente ahorita me voy me paso al estudio del derecho civil en un tema muy específico y en el análisis precisamente aquí estaba hablando de interpretación judicial ahora me voy un poquito al análisis de lo que es la interpretación judicial a una cuestión particular llamada jurisprudencia entonces la esencia de la jurisprudencia me parece que ya la debemos de entender pero si no pues no pasa nada ahorita la explico también no tengo ningún problema pero aquí lo importante pues me gusta es entender precisamente hablé de una interpretación evidentemente el derecho se trata de una interpretación de una figura jurídica que es la posición seguramente tú has escuchado sobre sobre la figura jurídica dentro de de esa figura jurídica es una figura civil pues vamos a empezar a analizar un poquito hay bastante información interpretaciones corrientes obviamente pues jurídicas me refiero a corrientes jurídicas como como ideas de pensadores del derecho tanto mexicanos como extranjeros como desde una institución que ha venido de Roma una figura jurídica romana una figura jurídica en esencia románica este avance o esta interpretación pues que se le puede decir distinta a una figura jurídica en la actualidad pero se analiza el fondo o la esencia de dicha figura jurídica que es la posesión entonces ahora la interpretación de cada uno de nosotros respecto a la posesión y la aplicación de dicha posesión este en evidentemente pues en una realidad en las leyes y también no a veces las propias leyes he mencionado el legislador en ocasiones no es perito el perito es una persona que tiene experticia en un tema determinado el legislador no no es perito en pues en derecho ¿no? hay quienes hay juristas que dicen que como que hacen referencia que en un estado idóneo el legislador tendría que ser prácticamente el doctor de la ley ¿no? el el jurista magno sabemos que existen pues diputados sabemos que existen senadores perdón dentro de la elección popular ya que es libre y que es un derecho también es un derecho humano el votar y ser votado o sea todo mexicano toda persona obviamente pues dentro de lo que es la la federación mexicana todo mexicano tiene derecho a votar y ser votado en referencia a ello en anterior a ello si me están ya condicionando por ejemplo todo mexicano por el simple hecho de serlo tenemos derecho a votar evidentemente es el es el derecho de voto que nadie lo quita y a ser votados ahora si dentro de la propia ley o sea eso me dice un derecho humano pero la ley me indica para ser diputado necesitas tener evidentemente si una una capacidad jurídica yo me refiero con que los menores de edad carecen de la misma y es la naturaleza misma pues así así se tiene que aplicar dado que no existe un grado de madurez hasta cierta edad que en México pues le hemos considerado hasta los 18 años ¿no? la independencia me refiero a una independencia en cuestión de autogestionar nuestros propios actos con sus respectivas consecuencias y ya no depender jurídicamente de tal vez económicamente sí porque obviamente hay mayores de edad que tienen todavía deben estar recibiendo pensión por parte por ejemplo de de sus tutores o de sus progenitores por estar estudiando hasta que se concluye una licenciatura y sabemos que eso a veces es una un grado superior no se concluye a los 18 a los 18 años perdón a menos que sea un caso muy especial que sea súper dotado ¿no? que de repente ellos ya tienen o empiezan hasta con la maestría o etc o una un estudio una segunda licenciatura etc con con muy corta edad pero son casos pues muy particulares en general la mayoría pues requiere más de los 18 años ¿no? entonces el abandono económico por ejemplo de los proveedores que puede ser el tutor o el progenitor constitucionalmente ya es un derecho también establecido entonces por eso digo hay una independencia jurídica más no implica que sea económica pero bueno eso es adentrarnos en otro tema dentro de de este apartado si yo requiero estoy requiriendo una persona que sea licenciada un derecho por lo menos para poder ser diputado estaría yo o estaría la ley que lo que lo que lo que lo determinara así contraponiéndose y esa es una parte importante y un punto importante que más adelante pues vamos a tocar que son evidentemente las leyes inconstitucionales entonces puede existir o sea la constitución eso es nuestra máxima ley ahora dentro del de la constitución bueno pues se derivan una serie de leyes no que evidentemente si una ley me hace una distinción me hace una prohibición que se contrapone con un derecho fundamental un derecho humano evidentemente voy a estar teniendo problemas con con la aplicación de las leyes ¿por qué? pues porque se está contrapunteando precisamente un derecho humano pues con una ley federal o estatal este y pues que allí hay un problema ¿no? entonces un problema que se tiene que resolver para ello pues se encuentran también los órganos judiciales que se encargan de la aplicación e interpretación de las mismas leyes o de las mismas normas y esto en referencia ¿qué lo toqué? bueno si va quedando claro esto de garantías individuales me permito ahora compartir una tesis jurisprudencial antes una pequeña diapositiva sobre la posesión esta diapositiva pues tomada también de una de un documento que voy a poner a disposición en el apartado de recursos de la misma plataforma para que tengamos mayor conocimiento de ello y también material auxiliar para de repente realizar nuestras nuestras actividades porque vamos a encontrar el material ahí en el apartado o en las mismas lecciones en el apartado de recursos para que tengamos eso presente o también pues tenemos la libertad también de poder buscar en otras fuentes para poder completar las las actividades y al finalizar bueno pues yo creo que la la esencia es el aprendizaje ¿no? aprender de una o de otra manera pero la idea también de esta de esta diapositiva donde solamente tomé ideas muy particulares para adentrarnos en la interpretación de la jurisprudencia por cuestiones del tiempo que más me gustaría pues darle un pequeño análisis más profundo a las corrientes históricas a las corrientes evidentemente pues que a lo mejor se contraponen en la escuela clásica en la escuela neoclásica y bueno las diferentes interpretaciones que inclusive de forma internacional hay o realizan sobre el tema en este caso el tema de la posesión que es una figura civil que vamos a analizar entonces comparto esta pequeña diapositiva que son solamente dos o tres me parece la voy conformando la estoy armando también dentro de lo que va a ser pues lo más interesante en el grado de análisis dos ok estaba armando la tercera pero bueno mientras queda aquí voy a colocar el ¿cómo se llama? el derecho de autor la cibergrafía el documento donde lo estoy extrayendo o las ideas donde lo estoy extrayendo y también pues a colocar un poquito de 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 contexto y posteriormente va a estar arriba en la plataforma pues como material de apoyo ¿no? ahora aquí menciona ¿qué es la posesión? bueno no sé a me ¿me puedes tú decir antes de que obviamente pues leamos ya como tal el concepto de posesión tú en lo particular ¿qué entiendes por posesión? la pertenencia de algo ok de algo nos referimos obviamente pues a una a un inmueble o o un mueble ¿no? también yo puedo estar usando un mueble entonces bien dentro de evidentemente tiene que ver con con derechos sobre las cosas entonces a esto lo podemos podemos hacer referencia a los derechos reales y a los derechos personales tienes ya no sé ¿ya has visto el tema de derechos reales y derechos personales? ¿o leído algo? sí no mis usted lo había explicado que derechos personales son como más más privados de cierto es que no sé cómo explicarme mis pero bueno ya hemos tenido bueno aquí el punto importante es que hayas tenido un poquito de contexto sí me parece que de repente lo he tocado pero bueno son temas que nuevamente pues hay que regresarnos a pues a revisar porque la posesión es un derecho real un derecho sobre una cosa entonces precisamente pues los derechos reales son prerrogativas o derechos que nosotras las personas pues tenemos sobre de un objeto ¿sale? en particular ahora los derechos personales bueno son derechos que nacen a raíz de relaciones personales ¿no? que también tienen de repente que ver con ciertos objetos pero que el nacimiento o la propia existencia ya no tanto el nacimiento o el origen de cómo se dio ese derecho sino que la existencia tiene o está supeditada a pues una relación que haya nacido de un acto jurídico de dos o más personas ¿no? que en realidad bueno que la persona por ejemplo para aterrizarlo más en un derecho personal las personas podemos hacer o no hacer de forma voluntaria pero también la ley nos puede obligar entonces de ahí se viene desprendiendo hay muchas muchas muchos temas que conlleva el derecho civil entre ellos el la teoría general de las obligaciones entonces una obligación nace uno de los de los orígenes o nacimiento de una obligación pues es por voluntad propia entonces yo decido dentro de mi libertad está mi decisión a obligarme y en qué términos me estoy obligando estamos de acuerdo por eso existen los contratos por eso existen precisamente un contrato es un acuerdo de voluntades si yo estoy de acuerdo en vender algo o en comprar algo estoy de acuerdo con el precio estoy de acuerdo con el objeto estoy de acuerdo entonces mi voluntad va a verse implícita ahí pero hay ocasiones en la que las obligaciones también nacen por ley entonces ese es otro origen en el cual bueno yo no estoy de acuerdo con pagar impuesto podría podría ponerme en esa postura pero estoy obligada a hacerlo entonces mi obligación a tributar pues parte de la ley no propiamente porque yo lo haya estado de acuerdo o haya ido a firmar un contrato con Hacienda estoy de acuerdo en pagarte el impuesto sobre la renta el IVA y etcétera los demás impuestos entonces dentro de esa teoría de las obligaciones pues conlleva también precisamente ciertos ahí ya nos metemos también a un tema en particular que es derechos reales y derechos personales para posteriormente entrar también al tema de contratos civiles que eso me parece ya está se está analizando como hasta en derechos civil 4 entonces prácticamente te estoy llevando de la mano por el recorrido que vamos a ir tratando de pues de toda la gama o toda la amplitud que es muy vasta del derecho civil que también pues por ahí salpica al derecho mercantil por ejemplo entre en suplencia este de interpretación de la de la ley mercantil porque en un principio nuestro derecho es románico hay que entenderlo de esta manera y que en Roma bueno pues todo todo estaba cobijado por el derecho civil romano hasta ahí entraba también el penal bueno ya más adelante con la evolución tanto social como jurídica y evidentemente pues toda una 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 gama evolutoria de de sistemas jurídicos con distintas nacionalidades con distintas costumbres pues sea aplicado y sea adjudicado a una sociedad para que encaje la ley precisamente con esa con esa sociedad ¿no? y que de ahí de ahí se tome un parámetro para ir evolucionando pero yo creo que hay cierta esencia que queda plasmado en ciertas figuras jurídicas entonces bueno pues de ahí se prende precisamente este la la antigüedad creo que sí tiene mucha importancia del derecho civil pues para ir entendiendo ciertas cuestiones seguramente tú este AME has escuchado sobre el juicio de Usucapion ¿lo has escuchado con anterioridad? no mi bueno pues aquí lo vamos a escuchar mucho porque es una figura jurídica más que nada es una acción civil ¿sale? cuando me refiero a acción es una acción podemos entenderla por en este momento pues yo te estoy hablando de un derecho procesal ¿sale? de poner en movimiento ya al órgano judicial es decir esto que entendemos como como expedientes dentro de los juzgados por X o Y motivo ese X o Y motivo es un derecho de acción porque una persona acude ante el poder judicial de un juez a exigir el cumplimiento de un de una obligación ¿no? este o a que se le reconozca ciertos derechos entonces está ejerciendo una acción a ello me refiero con acción dentro de entendiendo esa parte hay que entender también pues que el juicio de Usucapion es un juicio ¿sale? ya tal cual nos está mencionando es un proceso judicial la Usucapion se refiere precisamente a la figura posesoria ¿sale? sobre de un inmueble entonces ya te estoy hablando de un derecho real te estoy hablando de la posesión de evidentemente el uso goce y disfrute de una cosa una cosa que puede ser un bien mueble o un bien inmueble pero el Usucapion en particular aplicado regularmente y en su mayoría lo vamos a ver aplicado a inmuebles ¿sale? entonces pues teniendo en nuestra en nuestra mente esta cuestión hay ocasiones en que hay que entender no solamente saber ah bueno ya sé lo que es posesión este y ahora me voy al proceso ¿no? ¿cómo se hace? ¿cómo se ejercita? ¿cómo se ejecuta? creo que antes de saber cómo se ejecuta hay que entender todavía un poquito más teórico porque no es tan simple es un poquito complejo aunque parezca sencillo el hecho de decir bueno ya sé que la posesión es usar una cosa ¿no? en calidad pudiera ser tú nuestra idea es bueno ¿qué le dio origen a tu posesión? ¿tú por qué estás habitando esa casa? ah bueno pues porque es mi casa es mi propiedad ¿no? ese pudiera ser un ejemplo pudiera ser lo que le dio origen a tu posesión pero hay otro tipo de posesiones ¿no? en el cual a ver la misma pregunta ¿tú por qué estás habitando esa casa? ah bueno pues es que la estoy rentando ah bueno ahí ya se desprende ¿no? hay una diferencia entre propiedad y posesión pero tu posesión está derivada precisamente o está sustentada con el consentimiento del propietario de que tú estés disfrutando y gozando de ese inmueble ¿no? por un cierto tiempo sí tal vez por una contraprestación económica etcétera pero entonces tu posesión ya es distinta o tu calidad ante ese inmueble es distinto pero puede haber otros motivos por los cuales tú estés habitando un inmueble y ahí me refiero inclusive a actos no lícitos ¿va? entonces hay que entender la calidad de la posesión también para entender nuestra relación con ciertos objetos inanimados como son los inmuebles entonces y así empiezo con la lectura de esta pequeña diapositiva creo que va a ir tomando pues todavía más fuerza porque para mí es importante que empecemos a entender la figura de la posesión porque más adelante no sé si sea yo la que continúe con los temas que de derecho civil pero en algún momento pues tiene que haber un derecho civil 2 un derecho civil 3 derecho civil 4 y posteriormente un derecho procesal que regularmente empieza no sé si si es un derecho procesal general pero aún así siendo un derecho procesal general donde me refiero a procedimiento penal procedimiento civil pero algo muy amplio lo que es el proceso lo que es el procedimiento evidentemente pues todas esas generalidades me voy a topar con la forma de llevar juicios ordinarios en materia civil ¿va? entonces dentro de estos juicios ordinarios hay que entender pues las acciones que en materia civil se pueden desprender si yo ya adelantándome mucho me estoy refiriendo a ver un juicio de decapio en su tramitación es de forma ordinaria ¿no? bueno entonces hay que entender bueno ya que es un juicio de decapio bueno ya sé o tengo entendido que se trata sobre precisamente la relación jurídica que existe entre una persona y un inmueble pero no cualquier relación jurídica sino la relación que me ostenta o que pretendo ostentar en mi calidad de propietario pero derivado de una posesión entonces tengo que entender el concepto de propiedad muy claramente tengo que entender muy claramente el concepto de posesión y en qué momento poder ejecutar esa acción entonces esto precisamente es como pues para saber hacer oraciones hay que entender las vocales primero ¿no? es prácticamente eso ¿no? pero obviamente ya en una experticia a nivel profesional a nivel licenciatura a nivel del derecho entonces aquí menciona sabido es que una persona puede poseer un bien inmueble como consecuencia de un derecho real o personal aquí el autor menciona que no es único y exclusivo de un derecho real de un derecho sobre las cosas sino que también puede ser un derecho personal menciona o sin derecho alguno ojo con esto o sin derecho alguno es decir como consecuencia de un hecho jurídico lícito o ilícito y hemos escuchado seguramente a los autores bueno pues como un ilícito me puede otorgar la posesión este sí hay cuestiones digo parecen se dan realmente pero parece ilógico pensar todo el problema o todo el trabajo que se puede ocasionar para poder este ventilar una controversia sobre el derecho posesorio o inclusive de propiedad de un inmueble de una persona que está allá adentro es decir mi propiedad y alguien está allá adentro que no sé ni quién sea a lo mejor yo me fui pues a vivir un tiempo un tiempo me refiero por tema de trabajo vacaciones lo que sea dos tres meses a otra entidad ¿no? regreso y mi propiedad ya está habitada por alguien que no conozco ¿sale? hemos escuchado los famosos paracaidistas entonces ahora lo quiero sacar tengo el derecho porque no lo conozco es mi propiedad pero no es tan sencillo sacar una persona entonces ¿por qué? porque estamos tentando ya una posesión dentro de un bien en este caso un bien inmueble y el párrafo siguiente existe una relevancia de aclarar que sea cual sea la causa posesoria con derecho o sin derecho está protegido por la constitución hasta en tanto se demuestre frente a órganos jurisdiccionales previamente establecidos tener mejor derecho para poseer ¿sale? entonces no es tan sencillo no es que pueda llegar obviamente sigo y le digo oye pues ¿qué onda? ¿no? es mi propiedad ¿te sales? o hay personas que utilizan la fuerza ¿no? lo sacan este el hecho se puede apoyar ¿no? con el auxilio de fuerza polio que sabes que le voy a llamar a una patrulla que te saque pero no es tan sencillo porque bueno la patrulla tiene que verificar pues no vas no va nada más a obedecerte o te va a creer ah sí entonces ¿cómo va a corroborar que es tu casa? ¿no? pudiera ser el caso excepcional donde los policías estén facultados para hacer ciertas acciones pero bueno también tienen ciertas limitaciones en el cual evidentemente si el que está dentro dice no pues es que me la rentó y ahorita no lo reconoce en ese momento el oficial deja de tener competencia y autoridad para conocer sobre ese asunto y sabes qué váyanse al ministerio público si es que representa precisamente aquí como lo está leyendo un ilícito es decir me despojó se metió a la fuerza yo ni lo conozco este x o y ¿no? que ya empieza a haber un conflicto y atendiendo si no me equivoco al artículo 17 constitucional nadie puede hacerse justicia por su propia mano entonces de alguna manera todo esto que te estoy mencionando hace una protección o sea no te pueden llegar a sacar nada más sí porque sí si en realidad sí está rentando pues lo tiene que demostrar si en realidad se metió ahí sin derecho y sin consentimiento pues el que lo pretende sacar tiene que demostrar ese mejor derecho posesorio para poder para que se le restituya su propiedad entonces de alguna manera si tú pones en una balanza o sea un inmueble no pero de una balanza de un lado tu calidad de dueño tu calidad de propietario y del otro lado la posesión pues pesa más la propiedad pero al grado hay que entender la figura posesoria está protegida constitucionalmente no es tan sencillo que llegar a sabes que mira las escrituras están a mi nombre órale para afuera porque posiblemente si le hayas rentado y quieras te renté por seis meses pero sabes que me caíste gordo al segundo mes y ya te quiero sacar y eso no es válido inclusive si lo sacas pudieras estar cometiendo un delito un delito que es despojo porque le estás quitando la posesión el derecho posesorio que tiene esa persona entonces está protegido está muy protegido y hay que entender precisamente en qué momento sí y cómo hacer las cosas correctamente para poder realizar ciertas acciones entonces esto derivado evidentemente de la vida real de la vida jurídica pues existen muchas interpretaciones distintas pero bueno ya nos ya nos dio nada de este último parrafito y más adelante analizamos la constitución la constitución la jurisprudencia que tenía la voy a subir y si no pues como actividad dependiendo también dije que iba a respetar la alternación de la de las tareas o actividades de garantías y derecho civil uno pero de todas maneras es material para que vayamos pues avanzando vayamos teniendo más conocimiento y al final bueno pues se cumplan los objetivos de poder revisar y agotar ciertos temas bueno entonces al último es necesario añadir que el hecho generador de la posesión puede ser lícito y lícito y el sentido civil y penal según se haya explicado entonces de ahí existe ciertos temas que espero tocar la próxima sesión clase que es posesión de buena fe y posesión de mala fe entonces de igual manera pudiera ser una pequeña investigación sobre una y otra o un análisis jurisprudencial bueno ya sea una o ya sea otra es una actividad que podemos pues analizar para para otra sesión clase otro momento despejar dudas si es que existen respecto a las actividades y si no pues seguir avanzando con los temas no sé si hasta aquí tengas alguna duda pregunta o algún comentario que externar antes de finalizar la clase no mis este no hay ninguna duda ok si va quedando claro más o menos lo que voy diciendo si mis y que dijo que teníamos que bueno que diéramos una pequeña investigación bueno es posible déjame revisar nada más pon atención a las actividades que voy cargando a la plataforma porque no suelo dejar dos tareas te acabo de mencionar en garantías este no sé si creo que ahorita en esta sesión clase en particular si es la sexta si no me equivoco estaría siendo la tarea de derecho civil entonces si ese es el caso solamente bueno pues sería buscar la diferencia o analizar la diferencia entre una posesión de buena fe y una posesión de mala fe entonces que se entienda primero posesión y después buscar la buena fe y la mala fe y obviamente si encontramos para mí lo que mejor le puede dar sentido a una figura jurídica o a una investigación sobre un tema que no conocemos es ya la aplicación a un ejemplo en particular si encontramos ejemplos además los podemos ir asociando ya en la vida cotidiana y de ahí de esos ejemplos pues nos pueden surgir precisamente esas dudas de explicar más allá pero ya con un sustento doctrinario o con un sustento legal sobre todo yo la verdad es que prefiero más los sustentos legales porque bueno ya vienen de una aplicación de una ley y la interpretación jurídica de una ley por eso mi intención en las tesis aisladas o tesis jurisprudenciales pero ya en particular redactaré la actividad con los requisitos que estaré solicitando en plataforma para que estés atenta también de ello ¿va? si mis gracias bien entonces te agradezco AME que hayas estado aquí por tu participación este y por tu atención y bueno pues estamos en contacto de todas maneras si existen dudas comentarios dentro de la plataforma bueno voy a tratar de modificarla esta misma semana este y si hay tareas también que pendientes a revisar lo trataré de hacer lo antes posible para que no se nos la idea es que no se nos conten ni a usted las tareas ni a mí las revisiones de las mismas y poder ir desahogando pues lo mejor posible el progreso de las asignaturas agradezco mucho tu participación y presencia nos vemos la próxima semana que estés muy bien gracias mis igualmente gracias a usted buenas noches gracias gracias Gracias.